Cumbia, Caño y la Colombiana Que me voy para allá, que vengo pa' acá Serán esos tubos que tengo de más Que me voy para allá, que vengo pa' acá Serán esos tubos que tengo de más Bailando te toco, bailando tocame Bailando te transo, bailando tránsame Después a tu cama, vamos a parar Que me voy para allá, que vengo pa' acá Que me voy para allá, que vengo pa' acá Serán esos tubos que tengo de más Que me voy para allá, que vengo pa' acá Serán esos tubos que tengo de más Toma, toma, toma La Colombiana Que me voy para allá, que vengo pa' acá Serán esos tubos que tengo de más Que me voy para allá, que vengo pa' acá Serán esos tubos que tengo de más Bailando te toco, bailando tocame Bailando te transo, bailando tránsame Después a tu cama, vamos a parar Que me voy para allá, que vengo pa' acá Que me voy para allá, que vengo pa' acá Serán esos tubos que tengo de más Que me voy para allá, que vengo pa' acá Serán esos tubos que tengo de más Bailando te toco, bailando tocame Bailando te transo, bailando tránsame Después a tu cama, vamos a parar Que me voy para allá, que vengo pa' acá Que me voy para allá, que vengo pa' acá Serán esos tubos que tengo de más Que me voy para allá, que vengo pa' acá Serán esos tubos que tengo de más Música 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 Música